Agaya del aguacate o triosa anceps son insectos pitófagos que se fijan en el haz de la hoja para alimentarse del jugo foliar. Asimismo producen una sustancia tóxica que origina la formación de la gaya, la cual es puerta de entrada para enfermedades fungosas o virosas. Haz equipo con aboberris y descubre las alternativas de control que tenemos para tu cultivo.